¿Cómo estás? ¿Descansaste un poquito? Buen día, ¿cómo andan? Sí, pudimos descansar unas horas. Acá estamos desde Canal 13, desde Buenos Aires, con toda la cobertura. Ayer nos quedamos hasta tarde, pero por suerte tenemos mucho material porque ayer pasó de todo. Bueno, abrieron la pista de baile, que era lo que todos estábamos esperando. Un estudio, como decían recién, mucho más grande. Estaban todos un poco perdidos, pero bueno, de a poco se van a ir acostumbrando. Al igual que nosotros, que la prensa, que también nos vamos a ir acostumbrando a las salidas de los participantes, que hay varias, a diferencia de los años anteriores en Ideas del Sur, que era más fácil agarrarlos. Ahora se pueden escapar por varios lados, así que hay que estar más atentos. Pero bueno, la prensa ya lo está... Incluso la prensa de Ideas del Sur lo está manejando también. Van a armar otro lugar para que salgan los participantes. Recién están como organizando todo. Así que eso es un poco el off de récord de esta cobertura. Que bueno, igualmente pudimos agarrar a todos los participantes, los jurados también. Recién estábamos viendo la presentación del jurado, que tuvo una pampita, que es una bomba, todo el mundo comentando. Que se la vio feliz, que se la ve radiante. Se ve que le está haciendo muy bien el amor con Pico Mónaco. Porque a diferencia del año pasado, capaz que tuvo algunos momentos, se la ve como más tranquila, incluso a la hora de poner puntaje. Porque fue la que dio mejores puntajes, la más buena hasta ahora en el jurado. Se extrañó a Soledad Silveira. También le preguntamos a los jurados si se extrañaba o no a Soledad Silveira. Este año el jurado tiene cuatro integrantes, uno menos. Así que bueno, ya empezamos con las notas. Antes le quiero saludar a Jime de Barbé. Feliz cumpleaños, Jime. De acá todo el equipo te manda muy feliz cumpleaños. Así que estamos acá haciendo el aguante desde Buenos Aires. Vamos con las notas, les parece, porque tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Vamos con Polino y Moria, que está súper flaca, está divina. Llamó la atención con su look. Se le veía todo también, eso también llamó la atención, porque tenía un vestido muy transparente. Pero bueno, vamos a ver qué dicen. Morita Mala le dijo cosas a la pareja Fedeval y Laurita. Y claro, porque Moria ya dice tantas cosas, que entonces vamos a inventar otra cosa. Morita Mala. Morita Mala la dejé en el camarín durmiendo para que descansa. ¿Morio le cree a Fedeval y a Laurita Fernández? Yo nunca les creo. A casi nada, la gente de la tele no le creo casi... Cuando se prende esa lucecita son muy pocos los que siguen siendo genuinos y espontáneos. De tal forma, no está mal lo que hacen, pero se acompañan bien en su ambición, se acompañan bien ambos en su ambición. Pero yo a la gente de las teles no le creo casi nada. ¿No le querés decir esa declaración de amor que hizo Fedeval ahí? No, no, ya verás, chicos, que es una pareja vintage. Para mí me divierte mucho más la del Polaco y Silvina. Así que bueno, no sé. La verdad que es una pareja que para mí ya está. Es vintage, son divinos, han demostrado todo y es como... Están sobrevaluados para mí. Pero acá el que manda es el señor Tinelli, los que le tienen en la pista estarán en la pista, obviamente. Para mí es una pareja que ya fue. ¿La pareja de Polaco y Silvina sí le creés? ¿Te gusta? La pareja de Polaco no es que no les crea, sí, por supuesto, me gusta, me gusta, me parece que tienen una energía buena ambos, que no están tanto para la cámara, que no hacen tanto, se los nota más verdaderos. Pero bueno, en realidad están todos, yo no, chicos, todos los días no voy a hablar de todas las parejas porque hay que ser neutral, juzgar es antipático, evaluar, hay que ser objetivo, no es simpático. Y encima entrar en la parte personal ya se irán enterando, a algunos me tengo más simpatía que a otros. En cuanto a lo que me preguntan, a la mayoría no les creo nada. ¿Ya podés apostar un favorito para el bailando? No, ni nada, pero eso no se puede apostar ni ahí, ni ahí. Eso recién cuando vean las 28 en la pista y cómo se va sucediendo, hoy es el primer ritmo, en una de esas alguien te da una sorpresa por la mitad, alguien inesperado, surge. Este programa es así, muy imprevisible. ¿Se extrañó a Soledad Silveira en el jurado? No hay tiempo para extrañar acá, viste, acá arranca el show y a la cancha. ¿Cómo es la pareja de la Bril y Fede? Bien, en su hábitat, frente a las cámaras, que es lo que le gusta. Es decir, no le crees, no crees en la pareja y no le crees en el acting que algunos dicen que... Están muy enamorados de la cámara ellos, entonces estaban felices. ¿La pareja de Silvina y el polaco, les crees, te gusta? Sí, ella está muy pesada con él, viste, que está muy encima de él, muy encima. No le crees que no estarían si fuera por ella, Laurita y Fede, en la pista. ¿Vos qué opinás? No, a mí me parece que suman, me parece que suman. Son buenos bailarines, son mediáticos, está bueno. ¿Cómo viste el estudio? De mí no me encantó, la pasaría genial, es gigante el estudio. ¿Y ya tenés una pareja favorita? Ah, no, el único favorito de los fillones. Soy Polino. Así son. El único favorito de los fillones. Así son, bien polines. Me encantó, me encantó. Bien al líquido de Polino. Bueno, a ver, volvemos con Andy. Andy, ahí pudiste hablar con Moria, con Polino. Les preguntaste por el tema de Soledad Silveira. Los personajes. Muchos no te siguieron. ¿Pero crees que en la interna se la extraña Solita o ya es historia? No, me parece que ya es historia. La verdad, sinceramente, como que no. Están para el presente, como que no andan con nostalgia. Son muy diferentes en eso los argentinos que los uruguayos. Me parece que los uruguayos somos más como nostalgiosos, ¿no? Más sentimentales, capaz, en ese sentido. Acá hay mucha frialdad. Esto no va más. Bueno, qué es lo que viene. Y es así, ¿no? Además, son muy ególatras todos los discurados. O sea, que haya uno menos es más atención para los que quedan. Entonces, me parece que les sirve. Sí, sí, o sea, pueden hablar mucho más, no los andan corriendo. Es verdad que antes la ronda era mucho más larga y muchas veces tenían que apurarse a dar las devoluciones. Ahora van a tener más tiempo y es verdad que van a ser más protagonistas. También hablamos con Pampita. Pampita que estaba espectacular, como ya dijimos. Que la agarramos en la mitad de la calle, les cuento, porque sí, y salió sin tapado, ¿no? Así como la vieron en el estudio, salió así un frío. Que no te puedo explicar, estaba temblando Pampita. Pero es profesional. Y en el medio... Sí, te vas a respirar. En el medio de la calle y una fila de autos atrás tocando bocina, ¿viste? Bueno, nosotros teníamos que hacer la nota. Así que la hicimos en la mitad de la calle. Y acá tenemos a Pampita. Como que hubo un cruce ahí con Moria, también con Ángel. Es difícil eso, ¿no? Antes de hoy la veo. Es difícil. Por eso hay que valorarlos también, que cuando se ponen a bailar lo hacen y tratan de brillar. Y sí, yo siempre digo. Así que, bueno, yo por lo menos lo valoré, les puse un 10. Pampita, como mujer, ¿la diste sensible a Laurita como mujer? Uno a uno, ustedes se dan cuenta, digamos, los sentidos. Los sentidos, digo, la viste quebrada, no sé, emocionada. No, no, la vi tranquila. Por lo menos en la pista la vi así, ustedes capaz la vieron después. ¿O les crees a ellos, a Fedeval y a Laurita? No, no les voy a creer. Sí, claro que sí. ¿En ningún momento dudás cuando se arman estas historias? No, me parece que no, porque una cosa así no se puede sostener en el tiempo, si es mentira. Me parece que es verdad. Muy bien, ahí estaba la palabra de Pampita, ¿eh? Con baja temperatura. Sí, pero es modelo, estamos acostumbrados con... Se la banca. Sí, no hacer catálogo de traje de baño en pleno invierno. Estaba acostumbrada. Los modelos nos bancamos con... Pero igual después para dar las consecuencias con una gripe... No, pero aparte, modelos eran las de antes, porque ahora con el calentamiento global, cualquiera. Pero vos te bancaste temperatura... Yo era de la era de hielo. Eso era de frío. Eso era de frío. Ahora... Ahora ya está. Ahora cambiamos de hielo. Todo es fácil ahora. Andy, Andy, volvemos contigo. Ayudame a salir de esta. Totalmente. Bueno, recién estaba hablando Pampita justamente de si le creía o no a la historia de amor, la ruptura, la separación de Federico Valle y Laurita Fernández. Y te digo que es la única que les cree, porque nadie del jurado les cree. Y nadie de los periodistas, porque cuando estábamos en vivo mirando el programa, esperando, todos los periodistas, que somos muchísimos, que estamos ahí de todos los canales, de todos los medios, estaban comentando, ah, Laurita, estaba haciendo fuerza para llorar, se le va a caer la lágrima, no se le cae, dale, que era como que era el comentario general de que nadie le cree la separación y todo el drama de Laurita y Federico Valle. Bueno, nosotros ya en estudio habíamos hablado varias veces de eso y la mayoría tampoco creemos demasiado a esa historia. Así que vamos a ver qué sucede. Más adelante vamos a tener la palabra de Federico Valle, de Matías Knapp, que es el coach, y de Laurita Fernández. Y Laurita Fernández en medio de la nota se quiebra, empieza a llorar o a llorar, no sé, porque muchos dicen que no se le cayó ninguna lágrima, no sé, pero termina la nota así y se va. Así que tenemos las imágenes de eso. Pero antes tenemos a Marcelo Tinelli, a la palabra de Marcelo porque, bueno, nos había quedado del primer programa de la gran apertura de Showmatch, su palabra es con respecto a la política, ¿no? ¿Quiere ser presidente de Argentina? ¿Se ve en la política? ¿Son sus intenciones? Y bueno, esta es la respuesta de Marcelo Tinelli ante todas esas preguntas relacionadas con la presidencia, la futura presidencia de Marcelo Tinelli en el gobierno argentino, lo vemos. Lo que me preguntaron es si iba a hacer política, dije no lo descartaba, a partir de ahí yo estoy con la tele, tengo contrato de fin de año y por ahora voy a seguir y no estoy moviéndome en nada para hacer política, sino que dije no lo descarto, yo todo lo que pueda hacer para colaborar con la gente, para ayudar a mejorar la calidad de la vida de la gente, me encanta y de hecho tengo una fundación, colaboro con un montón de personas, algunas en forma privada, otras en forma pública, pero no lo descarto, lo sigo diciendo. Siempre se habla de vos, la presidencia de la nación, ¿cómo lo decís? No, yo descarto la política, después en el lugar que a uno le toque, si es que algún día llego la política también, porque mientras tanto, yo creo que uno se tiene que capacitar, tiene que trabajar, tiene que aprender un montón de cosas. ¿Es capaz de tener que mejorar la política? No, no, yo no me voy a poner a opinar de política, lo dije en todos los reportajes que dije, no quiero hablar de política, lo que sí digo es que me gustaría a mí trabajar a futuro. Me parece que a cualquier argentino le gustaría ser presidente de la Argentina, pero yo hoy no descarto entrar en política, algún día, hoy no. Muy bien, ahí está entonces la palabra de Marcelo Tinelli. Queda bien claro, ¿qué ganas tiene? Sí, de alguna manera, ¿no? Ahora lo que es raro es que alguien que quiera estar en política no quiera hablar de política, ¿no? Eso es lo raro. Bueno, capaz que quiere aprovechar el momento de... Tiempo al tiempo. Y aparte que andás a ver que todavía no sabe de qué bando va a estar. Por supuesto que es una estrategia, pero también muestra los riesgos que se asumen cuando se habla de política, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, tenés una cita importante y poco tiempo para poner tu piel a punto. Te recomendamos Germaine de Capucini que te ofrece las nuevas máscaras que están en tan solo 7 minutos y obtienen resultados visibles. Aplícalas solas o divertite combinando las Custom Mask para personalizar tu tratamiento. Anti-estrés, detox y exfoliante. Te ilucirás así una piel luminosa y llena de vitalidad. Comunicate con tu centro Germaine de Capucini. De confianza a Vida Estética al 2708-1849 o a través de su página info arroba vidaestetica.com.uy. Muy bien, en un ratito seguimos disfrutando de Show Match. Vamos a ver las primeras parejas que bailaron. Además, vamos a recibir a tres uruguayos que estuvieron en la pista de Show Match. Virginia Dobrich, Javier Rojas y Eliseo Álvarez. Van a estar con nosotros en un ratito. Van a opinar a propósito de lo que se vio en el arranque de Show Match. Le quiero mandar un beso antes de irnos a la pausa. A mi sobrina Florencia, que también cumple años igual. Así que beso, gracias. ¿Sabés quién? Y a Rubén Chimecián, que recién hablaba a Munista, que tenía que ver. ¿Cumple años, no? Porque también cumple años. ¿Sabés quién está cumpliendo años? ¿Quién? Metz Césir. ¿Puede?